Conocimos de las previsiones para el verano durante un festival deportivo en el asentamiento de Real Campilla, municipio de Aguada de Pasajeros. El organismo del deporte de Cienfuegos moviliza recursos humanos y materiales con el propósito de satisfacer necesidades de recreo. Nos vamos a enfrentar en este momento para el día 21, el día de los niños, que va a ser una actividad en los 68 consejos populares. Nosotros vamos a enfrentar esta actividad con 161 profesores de recreación, 235 profesores de cultura física y 526 profesores de deportes. Va a estar todo incluido en todo el verano. Pretendemos en Rancho Luna, el día 25, realizar la gala del Cubayla, que va a ser la participación de todos los municipios. En el octavo mes del año, las motivaciones brindan la oportunidad de ser más abarcadores en un programa diseñado en modo verano. Agosto enfrentamos, 13 de agosto, 2 y 3 de agosto, actividades, primamente por la juventud y segundo por el cumpleaños de nuestro comandante. Y vamos a estar nosotros en todos los consejos populares dando actividades, pero vamos a también tener la final del balonceto 3 contra 3, que se va a hacer en las cabeceras municipales. Esto va a estar acompañado, todo un marco de actividades, fundamentalmente por el 23 de agosto, aniversario de la Federación de Muenes Cubana, todo el cierre del verano. A pesar de que el INDE es el organizador o el conductor del proyecto de recreación y uso este ejemplo libre, estamos hablando de una actividad integral como esta que estamos dando aquí en el REL Campiño. Que está integrado, los CR, está integrado aquí, cultura, está el deporte, pero están ahí los de salud con adultos mayores. Está aquí participando nosotros los niños del hogar sin amparo familiar, es decir, de forma integral. Agosto es un mes bastante cargado, porque el 26 de julio hasta agosto tenemos los Juegos Olímpicos, pero a continuación tenemos los Juegos Paralímpicos. Es decir, es un verano deportivo, si lo vamos a ver. Deporte para todos, llegar a cada asentamiento, aprovechar instalaciones y estimular a profesores, entrenadores y atletas, es el propósito tras resultados en los Juegos Escolares Nacionales, un verano olímpico y el deseo de siempre pasarla bien en familia o con los amigos. Boris García Cuartel, Noticias Unidas.